Saludos cordiales, les habla la profesora Cristina Barría en esta oportunidad con el seminario número uno como opción de trabajo de graduación para obtener el título de la licenciatura en educación primaria de la Facultad de Ciencia de la Educación de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad estaremos desarrollando el módulo número dos que lleva por título evolución histórica de la escuela y el uso de los recursos didácticos. Sean ustedes bienvenidos al año académico 2024. Bienvenidos jóvenes nuevamente. La evolución histórica de los materiales y recursos didácticos es un tema bastante amplio y diverso. A lo largo del tiempo los recursos didácticos han ido cambiando y adaptándose a las necesidades de enseñanza y aprendizaje. El uso de las piedras como pueden ustedes observar como herramientas educativas o recursos didácticos pueden remontarse a tiempos antiguos cuando las comunidades humanas dependían en gran medida de los recursos naturales que tenían a su alrededor. Aunque no hay evidencia específica de piedra siendo utilizada como recursos didácticos en el sentido moderno, las piedras han desempeñado un papel sumamente importante en la educación a lo largo de la historia de diversas formas. como pueden ustedes apreciar vamos a hablar en esta oportunidad sobre la escritura manuscrita. Como pueden ustedes observar los primeros indicios de la escritura se remontan a los años 2000 al 3000 antes de cristo. El dominio de la tecnología de la escritura fue durante muchos siglos una habilidad reservada a una minoría de la población. Ya a lo largo de la edad media los libros y documentos escritos estuvieron encerrados en los monasterios cristianos. Definitivamente la lectura manuscrita en sus inicios desempeñó un papel fundamental en la transmisión de conocimiento y la preservación de la información. Antes de la invención de la imprenta la escritura a mano era la única manera práctica de reproducir y compartir textos. Como pueden ustedes apreciar la cultura audiovisual nace a finales del siglo 19 con los hermanos Lumière en el año de 1885. La cultura audiovisual se refiere a la forma en que las personas consumen y producen contenido que combina elementos visuales y auditivos. Esta cultura ha experimentado un auge significativo con los avances tecnológicos, especialmente en el ámbito de la comunicación y el entretenimiento. Los hermanos Lumière fueron pioneros en el campo del cine y la fotografía. Su contribución más notable fue la invención del cinematógrafo, un dispositivo que no sólo capturaba imágenes en movimiento, sino que también las proyectaba, marcando así el nacimiento del cine. ¡Gracias! ¡Gracias! La digitalización de la información La digitalización de la información ha tenido un impacto significativo en el ámbito educativo. Durante la pandemia del COVID-19, la digitalización educativa se aceleró rápidamente para adaptarse a las necesidades de la enseñanza a distancia. Este proceso ha demostrado la importancia de ampliar el alcance de la educación y mejorar su capacidad de adaptación al mundo en constante cambio. La digitalización en la educación no se trata sólo de impartir clases en formato digital, sino también de formar a los estudiantes para el mundo digital. De lo anterior podemos señalar que es muy importante que los docentes adquieran habilidades digitales y se conviertan pues en guías u orientadores en lugar de ser meros transmisores de conocimiento. La digitalización de la educación también implica la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación, las bien llamadas TIPS en las escuelas y la infraestructura juega un papel muy importante también.